Zeus es el nombre de un adorable perro que en la pandemia se convirtió en toda una celebridad. Muchos de ustedes lo recordarán con una cesta en el hocico, respetando el distanciamiento e incluso sometiéndose a pruebas de temperatura. Su historia recorrió el mundo entero y hoy este adorable Golden Retriever, que ayudaba a sus dueños a realizar las compras en el mercado, sigue siendo noticia. Pero ahora, en el papel de instructor. ¿Lo recuerda? A Zeus lo conocimos durante la pandemia, cuando su foto cargando una canasta para hacer compras y respetando las normas de bioseguridad, se volvió viral en las redes sociales, extendiendo su historia por todo el mundo. Este perrito Golden Retriever está próximo a cumplir los 9 años y cada vez nos deja más sorprendidos con todas sus habilidades e inteligencia. Ahora, se ha convertido en el primer can entrenador de otros perritos en nuestro país, así como lo escucha. O sea, Zeus llegó desde los dos meses de edad. Fue adoptado en la camada que él pertenecía, fue el último en irse, nadie lo quería, pero fue una bendición para nosotros, ya que resultó el más inteligente, creo yo, de toda la camada. Freddy recuerda con cariño cómo la llegada de Zeus cambió la vida de su familia. Después del boom en pandemia, la fama de este adorable Golden, que inicialmente se limitaba a Pomasqui, en la ciudad de Quito, se expandió a todas partes. Tanto así que la gente en las calles y redes solicitaba a Freddy ayuda para que sus perritos sean como este tierno Golden, un pedido que dio paso a un nuevo y exitoso proyecto. De ayudar a los perritos con la necesidad de que a veces se portan mal en casa, se portan mal al pasear. Entonces con Zeus les ayudamos y nos ha ido muy bien porque hemos ayudado a muchísimos perros. El entrenamiento personalizado inicia a las primeras horas del día, cuando después de desayunar y colocarse su chaleco de entrenador, Zeus, con la compañía de Freddy, sale de su casa rumbo a recoger a sus primeras estudiantes, Lolita y Luna, quienes las esperan ansiosas. Se les coloca el collar y van junto a Zeus, quien pacientemente les enseña normas básicas de comportamiento, por ejemplo, caminar siempre sobre la acera o evitar conflictos con otros perritos. Después de una larga caminata, llegan donde Lulu, quien a pesar de su tamaño, es muy obediente y respetuosa con sus compañeras. Zeus dirige a la manada, les enseña a cruzar la calle con precaución y a caminar siempre bajo un ritmo moderado, para así evitar accidentes. Una escena que llama la atención de los vecinos de Pomazqui, quienes siguen durante años la gran labor de Zeus. Personalmente, yo siento una satisfacción al sacarles una sonrisa a los niños, a los que dicen, mira a ese perrito cómo le lleva, mira cómo le enseña. Y las mamás le dicen a los niños, ves, hasta el perrito hace caso. Y la gente le toma fotos, le dice, yo quiero que me enseñe, yo quiero una foto con Zeus. Y él, encantado. ¿O sea, Zeus nació para ser una estrella? Zeus nació para ser una estrella y para ayudar a los demás. A Zeus le conozco ya hace cuatro años. Le volví a ver, le conocí una vez en Pomazqui con su canastita, pero después lo volví a ver frecuentemente ya en la pandemia. El tema de la canasta, haciendo las compras. Una vez la encontré en el mercado y todo eso. Entonces fue algo, a mi manera me sorprendió porque hay muchos que no cuidamos en realidad a nuestros animales y no damos una buena educación a nuestros animales. Entonces Zeus es un fiel ejemplo de que así tenemos que educar a nuestros animales con las maneras de... Pocho es otro estudiante que al ver a Zeus se emociona por salir a pasear al parque y aprender a controlar su energía. Para Freddy, Zeus es parte de su familia, por lo que lo cuida de no sobrecargarlo de trabajo. Este amante de los animales espera que la historia de Zeus inspire el buen cuidado y respeto hacia nuestras mascotas. Es un miembro de la familia y que lo cuidemos como tal, porque necesita atención, no debemos tenerlos en la terraza soleándole, debemos sacarlas a pasear, necesita tiempo. Por favor a las personas que tienen perritos que recojan los excrementos de los perritos, cuidemos también la ciudad. Zeus, un can que se ha convertido en toda una estrella, busca ser un referente para la tenencia responsable de mascotas en nuestro país. ¡Gracias!